Susurrándole a la noche La grandeza de su belleza De su belleza, de su belleza Cerca del mar vi las estrellas Como la luna que se adientra Susurrándole a la noche La grandeza de su belleza De su belleza, de su belleza Como la lluvia fresca cae En el rocío de las flores Esa mirada tan marchita Me vivía todos los corazones Los corazones Los corazones Dale el ritmo a eso, dale Vamos, vamos, vamos Mándate Mándate Como la lluvia fresca cae En el rocío de las flores Vamos, vamos, vamos Esa mirada tan marchita Me aliviando los corazones Los corazones Los corazones Los corazones Susurrándole a la noche La grandeza de su belleza La grandeza de su belleza De su belleza Eso es Cerca del mar vi las estrellas Como la luna que se adientra Susurrándole a la noche La grandeza de su belleza De su belleza De su belleza Como la lluvia fresca cae En el rocío de las flores Esa mirada tan marchita Me alivia todos los corazones Los corazones Los corazones Vamos, 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 vamos Bien Dale el ritmo a eso, vale Dale 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 Eso es Eso Dale el ritmo a eso, vale Dale Dale Mándate Mándate ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!